Noche de paz, noche de amor, trae su vida allá y los ángeles han prestado. Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial. Gloria a Dios, gloria al Rey. 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 Se unir al sol, al sol, al sol, al sol, al sol, porque es el Hijo de tu Dios. Porque es el Hijo de tu Dios.